Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona de este martes. Mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento la información más relevante de esta tarde. Un grupo de policías de León fue detenido por sus compañeros por presuntamente extorsionar a un menor en posesión de drogas, esto en el barrio del Cuesillo. El arresto de los cinco oficiales del grupo de intervención social fue hecho por mandos superiores cerca de un punto de venta de droga en la calle Acapulco, con la esquina de San Pedrito, en el barrio del Cuesillo. Se informó que un adolescente fue arrastrado por estos policías, que se pusieron en contacto con sus padres para exigir, supuestamente, dinero a cambio de su libertad. El estado de Guanajuato ocupa el lugar 25 en recuperación económica en el indicador de la recuperación económica estatal que realiza el Instituto Mexicano para la Competitividad. De acuerdo con el estudio presentado, este mide el porcentaje de reactivación económica por estado de manera trimestral, es decir, la distancia es el camino de crecimiento que se perdió durante la pandemia. En este, identificaron cuatro niveles de recuperación en el que Guanajuato calificó como muy bajo, con apenas el 85% de progreso. La capital del estado podría enfrentar una nueva crisis debido a la falta de agua en las presas que abastecen a miles de familias, pues sus niveles casi llegan al 0%. De acuerdo con datos proporcionados por el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, la presa de la Soledad se encuentra en un 7.5% de su capacidad, la de la Esperanza en 16.53% y la de Mata en el 34.46%. A la presa de la Esperanza y de la Soledad ya no se les estaría extrayendo agua, sobre todo a la primera que data de 1894 y podría tener daños en su compuerta si queda totalmente seca. Continúa pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y más tarde ver el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo. ¡Gracias!